Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Y es que se me está haciendo muy raro hacer esta intro Igual que la anterior con la misma ropa Porque da la casualidad de que el primer vídeo lo grabé hace dos minutos Que os voy a dejar por aquí Y que tenéis el enlace en cajita de comentarios también Donde ya os daba unas primeras pinceladas Como bien os decía en el otro vídeo No tengo la fórmula mágica No he creado una empresa de coches Es decir, mi experiencia Lo que os voy a contar más bien Está basado en Lo que me ha informado La experiencia que puedo tener del mundo de automotriz Del mundo de la ingeniería Después de varios añitos trabajando Y de haber estudiado y demás Pero yo no me he metido en este fregado De crear una empresa de coches Es decir, creo que hasta que no te metes de lleno No sabes lo que supone Con cualquier proyecto Sea el que sea Y este yo creo que todavía más complejo Pero bueno, vamos a retomarlo Donde lo dejamos en el vídeo número 1 Y vamos a contar una serie de cosas El índice a continuación Por ejemplo, punto número 1 ¿Qué aportas tú a la empresa a nivel de conocimiento? Por ejemplo, diseños ¿O qué quieres tú realmente que sea tuyo? De cocción propia Y que delegas en otro tipo de empresas Porque no vas a poder con todo Al principio Eso seguro ¿Vale? Lo vamos a tratar En segundo lugar Canales de venta y marketing Súper importante ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo lo publicito? ¿Cómo lo enfoco? ¿Vale? Esa parte es muy importante El tema de las finanzas Es el punto número 3 El tema de Que Os voy a contar una curiosidad muy chula Que yo creo que puede ser muy interesante ¿Vale? Esto en el punto número 3 Punto número 4 Canales de postventa Ojo muy importante Todo perfecto Vendo el coche Ahora bien Cualquiera vería Reparaciones Todas las revisiones Canal de postventa Pues también hay que tenerlo en cuenta Y número 5 Terminaré Con una reflexión Que creo Que os va a dejar la cabeza Dando ciertas vueltas ¿Vale? Pensando a ver En lo que he dicho Así que ya mismo Empezamos con eso de ¿Qué aporto yo? ¿Qué quiero que sea realmente mío? Originalmente mío ¿Y qué puedo delegar en otras empresas? Para empezar os diré Que por ejemplo Pagani Lleva motor AMG Y diréis ¿Casualidad? Pues no No Seguramente la empresa de motores AMG Bueno, Mercedes-Benz La experiencia que puede tener esta gente Ya solo con los años de Fórmula 1 Ya solo con todos los años que lleva Haciendo motores Pues claro Pagani Reciente creación Pues para hacer un super deportivo Con un motor Que digas Mamma mía Menudo motoruelo Y como suena esto Pues habrá que delegar Habrá que comprar el motor De otra empresa externa Que sí Que luego te lo hará Y te lo retocará para tu coche Por supuesto Pero la fabricación El motor El bloque Es de una empresa externa Otra cosa Por ejemplo Conise Pues viene a Ideada Aquí al lado Cerquita de Tarragona A homologar todos sus coches ¿Por qué? Porque no tienen a su disposición La industria La manera de homologar sus coches No tienen todos esos recursos Pues viene a una empresa Especializada en homologaciones Y lo hacen todo aquí Otro ejemplo ¿Qué aporto yo Como empresa? Como creador de empresa Diseño Puedo presentar Una serie de Cosas disruptivas Cosas diferentes Que no existan Pues el mecanismo de puerta Pues yo creo que mi coche Quiero que cuando abra la puerta Haga un piribiri ¿Sabes? Yo que sé Pues todo eso Es parte de la marca De la identidad de marca De que quieres tú conseguir O que quieres tú transmitir Con tu coche Es muy importante A nivel de delegar Pues imaginaos Pues todo el tema De una vez tenéis el diseño Pues seguramente De suspensiones Sabe más Un all-ins O sabe más de suspensiones Cualquier otra marca De suspensiones Que vosotros Pues tendréis que Con vuestro diseño Con vuestra propuesta Proponesela A esta empresa de suspensiones Para que os haga Un diseño propio Para vosotros Una ingeniería Especializada en suspensiones Una ingeniería Especializada también Por ejemplo En chasis Quiero que mi coche Pues sea súper rígido Un coche de circuito Pues necesito que alguien Me haga una estructura tubular Porque yo a lo mejor No tengo los recursos O a lo mejor sí Pero eso también Hay que decidirlo ¿Qué es in-house? Como dicen, ¿no? ¿Qué hago yo en mi casa Con mi gente Con mi grupo Con todo lo que conocemos Y qué tenemos que delegar Fuera A día de hoy, ¿eh? Cualquier empresa Ya establecidísima Tiene mil, mil Proveedores externos O sea que No se asuste De No, yo es que lo quiero Hacer todo yo Pobase que no Canales de venta Pues las tiendas Los concesionarios Si quiero que sea muy exclusivo Y sea en un local especial Que sea Visita en fábrica Que tú veas el proceso O puedas elegir a mano Los materiales Bueno, pues es un tema De exclusividad Es un tema de O más Más cercano Para todo el mundo Una tienda física Que son concesionarios Bueno, también es importante Saberlo, ¿no? Otra parte de este punto Es el marketing Es el ¿Cómo lo vendo? ¿Qué enfoque le doy yo A mis coches? Publicidad a nivel Nombre ¿Qué le pongo? Un nombre muy común En España O muy común en Francia Pero que Un chino lo lea Y diga Madre de Dios ¿Qué es esto? Pues también hay que buscar Una serie de nombres Que cubran un espectro Más amplio ¿No? Eso también es importante El tema del naming ¿Vale? El tema del nombre Ya veis que es una tontería ¿No? Pero no es ninguna tontería Lo es pero no lo es A nivel de Imaginaos un anuncio publicitario Pues que le doy un enfoque Más guay De montaña Más guay De oye De disfrutar en pareja De disfrutar en familia Un coche para zonas costeras Un zona para Ojo Un zona para coches Un coche para zonas cálidas Para zonas frías Es decir Aquí aparecen muchos factores Incluso El estilo de vídeo Que quiero transmitir Con este coche Audi Hacía unos videazos Que Decías Perdón O sea ¿Qué está pasando aquí? Luego está el estilo de vídeo Luis Loscars Mucho más básico Pero oye Con una ilusión Y una pasión Que le pone Que ya veréis Como pronto Estaremos haciendo cositas guays También Otro estilo ¿Vale? Aquí hago Una broma ¿Vale? Pero también es muy importante El estilo de vídeo Nos vamos al punto número 3 La peluca rica Importante Las cosas como son O sea Uno no crea algo Para perder dinero Si me ha costado todo el proceso Haces números 15.000 euros Pues no lo vendas por 13.000 Porque seguramente A nivel empresarial Como buena persona Vas a ser muy buena persona A nivel empresarial No sé yo Si vas a tener mucho aguante No lo sé No lo sé Llámame loco Pero será complicado Mantenerte El equipo de finanzas Debe evaluar todo Cuánto ha costado Cada cosa Cuánto ha costado Los recursos De empresas externas Hasta cuánto nos cuesta El servicio De limpieza El servicio De comedor O sea Todas esas cosas Hay que tenerlas en cuenta Imaginaos Todo Absolutamente todo Cuánto me costó el motor Esta pieza Esta pieza Esta suspensión Este volante Este no sé qué Pin 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 Sumarlo todo Que diréis Sumar Joder sumar No veas tú Se te va la olla La curiosidad que os iba a contar Es de por qué Por qué Por qué expulsa Pepe Por qué Porque existen grupos De automoción Es decir El grupo Volkswagen Grupo Daimler Grupo BMW Y diréis Joder si es que Hay piezas que comparten Lamborghini con el Polo Perdón Pues sí Pues sí Claro A lo mejor Las ranuras de plástico Del aire acondicionado Pues Si en vez de 100.000 unidades Voy a hacer 150.000 La piecita En vez de 10 céntimos Me costará 7 céntimos Y diréis Coño 3 céntimos No seas cutre hermano Pero es que no estamos hablando De dos coches Estamos hablando De una producción De a lo mejor Que van a salir 3 millones de coches 3 millones de coches Por 3 céntimos Y ya os digo Que para cenar un día A gusto En un buen restaurante Os da Fuera de bromas Es muy importante Y por eso también Las empresas Se acaban uniendo Es como que unen fuerzas Para piezas Para Pues a nivel plataforma Es más fácil Desarrollar una plata Y a partir de ahí Que cada marca Vale individualmente Le dé Su aspecto Su visión Pero es así Las cosas No existen Por arte de magia Y por último Otro sector Que como bien os decía El punto número 5 Canales de postventa Super importante Es decir Yo vale He creado un coche Espectacular Pero tengo también Tener gente formada Servicio técnico Oficial Que me cubra Pues todas las reparaciones Las revisiones A lo mejor Esa gente Solo es la que te puede Conseguir Ciertas piezas O ciertos recursos Vale Es muy importante También tener ese servicio Y como lo hago Pongo un concesionario Un servicio técnico En cada punto De cada provincia Pues todo eso Hay que evaluarlo Es complejo Si Pero Conisec Pues seguramente En España No hay Bueno no hay Servicio técnico Creo oficial El de Conisec Pero seguramente Hay alguna empresa Adherida a Conisec Tal Que te manda al coche O te trae gente Bueno Es un tema ya de Cada empresa Cada coche Cada tipo Le corresponde una cosa Y esta reflexión Que os voy a dejar aquí Al final Ya la dejé medio caer En el primer vídeo Y es Que sinceramente Y desde mi humilde opinión Y con mucho desconocimiento También sobre el tema Pero creo De verdad Que Cuesta más Fabricar Un millón de unidades De un Volkswagen Polo Que 50 unidades De un Bugatti Chiron Me diréis No es así En parte Tendréis razón Un Chiron A nivel ingenieril Por supuesto Es muchísimo más complejo Que un Polo No tenemos duda Ahora bien Hacer 50 unidades En un año Bueno En un año En dos En tres Me da igual Supone un nivel de Es mucho más manual No hay unos timings A lo mejor Tan exigentes Y por supuesto Que el coche Es mucho más complejo Pero es que Todo lo que hay detrás A nivel industrial Planificación Procesos Logística Que tiene Un Volkswagen Polo Que van como churros Eso es una auténtica Locura Es decir Yo personalmente Lanzo la pregunta ¿Qué creéis que sería más fácil? Y yo creo De verdad Os lo digo Que si tuviese que sacar Una empresa de coches O pelear por sacar Una marca de coches Adelante Creo que primero Me plantearía Hacer una De super deportivos Porque sinceramente Creo Que tienes como más tiempo Es todo mucho más manual Puedes parar Cuando lo necesites Comprobar cosas De la otra manera Si quieres hacer Un millón de coches Al año O le metes cerilla O no hay manera Y fallan luego Mil cosas más Y los equipos Son muchísimo más grandes A nivel de todo O sea Ya solo el equipo De I más D Es enorme El equipo de ventas Es enorme El equipo de Os podéis hacer una idea Así que lanzo la pregunta Dejadme en cajita De comentarios Cualquier cosa Que se os pueda ocurrir Al respecto Vamos a crear aquí Un pequeño Tema de discusión Me disculpo de antemano Si he metido la pata En muchas cosas Que seguramente Lo haya hecho Pero creo que A nivel orientativo Porque muchos me habéis dicho Hostia Mi sueño es crear Una empresa de coches Bueno Démonos tiempo Démonos ganas Ilusión Y si realmente es nuestra pasión Porque no lo vamos a intentar Oye Fantástico Y más ahora con los eléctricos Hay un montón de empresas Que están sacando coches eléctricos adelante Que puede que el próximo seas tú Sinceramente creo Y a modo resumen Es que todo 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 Lo que os he contado Tanto en este vídeo Como en la parte 1 Es la punta del iceberg Porque debajo de Lo que es la punta del iceberg Por debajo del agua Tiene que haber Un montón de cosas Que yo desconozco Pero Confío que aunque sea así Os haya por lo menos Hecho una idea De decir Hostia Pues esto es complejo Y es mi sueño Pero voy a tener que pelear mucho Y voy a tener que aprender un montón de cosas Y poquito a poco Pues sí La verdad que sí Nos vemos muy prontito No olvidéis suscribiros Espero que os haya gustado el vídeo Esta reflexión Y que por lo menos Aunque no saquemos nuestra empresa de coches Nos situemos Y nos hagamos una idea De la complejidad Que está movida Así que Os mando un abrazo fuertote Y pronto más vídeos Y esa matrícula de ahí atrás Que veis Un regalazo de mis colegas Con esto de Luis Lofskars Que siempre En las fotos de Instagram Tapaba la matrícula Y dijeron Hombre Luis ¿Cómo lo vas a hacer así? Vamos a ver Estad muy atentos Porque en próximos reportajes Que tenemos unos coches En recámara ya Para grabar Espectaculares Seguramente la veáis Así que os veo por aquí Por el canal ¿De acuerdo? Un abrazo muy fuerte Hasta luego ¡Gracias!